Oye, pero si te molestas conmigo, a mí no me hagas juicio, pues. Permíteme que nunca vas a hacer juicio. Si aún y nos peleamos, vamos a solucionarlo con una gaseosa. ¿Con una gaseosa? ¿Con qué? Un poema. ¡Ay, con un poema! Carlitos, ser servicial es tu cualidad. Expresa lo que piensas, aunque duela y la verdad. ¿Y una cachatadita me traería esa miedo o no? No, mi vida, no. Para mí sería un honor recibir una cachatada de Teresa del Oriente, te juro. No seas que soy tu fan. Qué oldito lindo, no creo. Una arañadita, sí. Pero la arañadita, con amor, con cariño. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Así simplemente. Ahí le ponemos un efecto especial para que... ¡Come, come, come! Ese es mi trabajo y me encanta estar pasándolo contigo. Claro que sí, el trabajo es hermoso. ¿Y con tu amiga poética? Sí, con mi amiga poética. Otro poema, otro poema, otro poema. En la profundidad del mar nacen las perlas de la ilusión. En el borde del cielo, nuestro sueño de cristal. ¿No sabes cómo se baila el reggaetón del Suri? Ven, acércate un poquito más. Más, más, más. Muevete, 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 cóvete, como el Suri. Próximamente, reggaetón de Philly Patters, ¿ah? Claro que sí. ¿Algo más que quieran decirnos? Pelotero, Philly Patters es de deportes, ¿no? Allá, para los peloteros. Soy pelotero. Me gusta correr y patear tras la pelota. Cuando la pateo, pongo mi esperanza en ella. Y si hago gol, brinco de felicidad. Todos me halagan, griego, se fortalece. Y si tengo suerte, eres famoso. Si esto no ocurre cuando muera, quiero que me seculten con mis chimpules y mi pelota para jugar al fútbol con el señor. Yo no puedo irme esta noche en 90 segundos sin que tú te metieras una cachetadita, cariño. Un zarpazo, así. Yo no te voy a hacer juicio, ni tú tampoco a mí. Así que somos amigos. No, de verdad es de... UNEOS. De verdad es de... UNEOS. 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 UNEOS.